Voy a colocar mi foto. Escuchen, está todo remixado, está todo remixado. Miren lo que es esta fabulosa escenografía. Realmente es un lujo. Sí, señores. El más histórico de Polémica en el bar. ¿Hace cuánto que estás en Polémica? Diez años. Ah, no tanto. De cada nueve. ¡El uno! Él es un referente del periodismo. Nunca fuimos amantes. Soy muy amiga de tu mujer, además. ¡Ay, querés bailar! Amor. Me tenés que decir algo, te estás olvidando. Estás muy elegante. Casi familiar a la mesa porque Alfa y el señor Flavio Mendoza fueron cuñados. Según la versión de Alfa. Y después. No, después se aclaré. Hay algo soportable, estás en todos lados. No aclaraste, aprovechás. Porque aprovechás. Estás en todos lados. Aprovechás todo para agarrarte de algo. No es así. ¿Cómo viste abrir una heladera y pensás que es una cama? No, no. Pero perdón, ¿podemos aclararlo para que el público no lo entiende cómo viene esta mano? Porque la nuestra la podemos explicar nosotros. Lo entendieron mal, lo entendieron mal, me expresé mal. Yo no dije que salí en ningún momento. En un velorio. Dije que la conocí en el velorio de un amigo común del querido Miguelito Caliuso. ¿Cómo lo dijiste? Ahí dije que la conocí y me pareció muy linda. Voy a decir que todos lo dijeron, lo editaron. Fue todo editado. Yo lo vi en vivo, Flavio. Flavio, créeme. No, no te creo. Yo lo vi en vivo. No te creo. Y te voy a decir una cosa, ya me pasó con un impresentable. No, no, no me comparezco con ese impresentable. Quizás es muy bien que te puedo comer el cuello. Ese era terrible. Entonces, pará, se viene una canción. ¿Qué es eso? Yo estoy probando, estoy jugando, estoy aprendiendo. Yo siento que no canto mal porque siempre estudié canto desde muy chiquita. Iba a clase de canto, hice el principio. Era una comedia musical donde tenía que cantar en vivo. Más de chiquita me copaba más en hacer covers, pero bueno. ¿Fue una? Traición. Y todo lo que pasó desde el primer momento a hoy, yo nunca me lo podría haber imaginado, pero ni en mi peor pesadilla, por decírtelo. Te voy a preguntar eso. ¿Es una pesadilla? No quiero tratarlo así porque nada, es algo que pasó y ya está, pero realmente como que nunca me podría haber imaginado esta sumatoria de cosas negativas de una persona tan cercana, digamos. Me reventó la mina esta, ¿cómo se llama la...? Natal Bolosín. Bolosín, no la conocía. Re contra cuca, re cuca, nena. No sabía, claro, ahora entiendo. Ay, durante la pandemia mataba, entre otros, a los pobres. Natalia Bolosín, no me queda el nombre. Natal Bolosín, me traen un edulcorante, please. Gracias, chicos. ¿Qué es eso, Viviana? ¡Levantá y buscá, no! Pero estamos al aire, estamos al aire. ¿Estás en el edulcorante, chicos? No, es que a mí me da mucho asco tomar el café sin edulcorante. Ojalá pudiera, pero no me gusta. Tampoco me gusta mucho el café, pero no... ¡Qué raro todo! Hoy me cansé del té. No, viste que a veces entras un... Gracias, corazón. A veces necesitas... Ahora que me voy a Estambul, te voy a traer tecito rico turco. Qué rico tecito. Tecito de jazmina rico. Te traigo. Bueno, esa mina hacía pelota, entre otras, a los runners. Hacía pelota a todo el mundo. Eso es muy de concha seca. Bueno, esa mina que me dijeron que no es que trabaja en Infobae, es tipo freelance, se ve que es amigota de Burlando. Somos amigos de Infobae, sí. Yo soy amiga de Infobae, yo lo quiero mucho a Dani. De hecho, Dani me pidió disculpas. Sí, tal cual. No, no, buena onda, en serio. Y no es contra Infobae, mi problema es contra ella, porque aparte es como digo yo. Acá hablamos nosotros, el problema no es de Majul. No, en este caso, para mí, todo lo que yo diga es de Majul. Ay, ¿en serio? Yo en la letra chica le puse a Majul. Y en todos los kilómetros, los que me van a hacer un montón, así te cargó Majul. Porque a mí ayer Dani me habló y me pidió disculpas y yo le dije que no se preocupara, que yo era contra ella, mi enojo, que estaba todo bien. Igual le agradecí que le importe lo que yo pienso. Igual para un palo verde te piden. Bueno, aparte lo que me molestó, primero que cuando la mina tenía la data y se ve que burlando, le dijo, pregúntale esto a Jay. Jay, en un momento, según lo que estuvimos, porque con Ángel estamos desde la mañana odiados. Igual que se deje de joder, Jay, con el pendejo de ese. Bueno, hay otra cosa. Si abusas de un menor, bacate la basta. Basta. Para qué levantó la perdida nuevo. Y dice, aparte no hablé solo yo, Ángel, y Flor del Hablé. Hablaron todos. Toda la televisión. Toda la televisión. Y no es que, aparte, es ir contra la libertad de prensa y el derecho a la información. Yo informé lo que decía la denuncia. Después le puedo creer o no. Treinta y pico, catorce, treinta y pico, dieciséis. No hay discusión. Ya está. Cada vez estás embarrando más la situación. Por las leyes, en ese momento prescribió, pero si el PIB hubiera denunciado hoy con estas dos leyes nuevas, no está prescripta la causa, ¿me entendés? Eso es lo que me da bronca. Igual ya está. Y la mina nos usó para vender la nota. Quedó puesto eso. Claro, porque te pusieron los nombres. Claro, exactamente. Evidentemente, digamos, todo lo que tiene que ver con la deconstrucción, no estás, ¿no? Porque, digo, te piden una estatua bastante machista, digo, señalar los miembros. No, no, por fin. No, no, no. Pero venía todo tan lindo. Piden polémica, yo genero. Déjenla que se exprese nuestra compañera. Exacto. Sí, sí, se lo contesto. No tengo problema en contestarse. Mirá, yo apleno con la deconstrucción. Lo que sucede es que, imagínate, estamos hablando de fútbol, estamos hablando en la cancha. O sea, ¿qué canta la gente en la cancha? Exactamente. Ponga huevo, ponga huevo. Un montón de cosas que deberían dejar de cantarse. ¿Por qué hay que dejar de cantar? Porque justamente... Paren, hablen todos juntos. Paren, paren. El fútbol genera un nivel de violencia impresionante relacionado justamente con lo discursivo. Nos podemos matar de la risa del bulto, y de hecho yo me reía hasta recién, pero digo, realmente me llama la atención justo siendo vos una escultora mujer, digamos, que hayas concedido, si se quiere, sin ningún tipo de cuestionamiento, a lo que obviamente es el fútbol también, que es la parte violenta del fútbol. Mira, yo no le veo que se resalte la parte violenta con esta escultura, la verdad. Más que ahora se esté volviendo a hablar del tema, creo que es una falta de respeto para las personas que pasamos por esto, el hecho de exponer siempre a... No me gusta decir la palabra víctima, pero vamos a decirle sobrevivientes, y destacar a las personas que han hecho un mal, ¿no? Y bueno, en este caso se destaca siempre a una persona olvidándose la lucha que yo tuve en la justicia muchos años junto a mi abogado. Creo que esa es la falta de respeto que yo siento, poner en el pilar de eso a una persona por ser conocida, y no al resto de las personas. No quiero dar muchos detalles, pero fueron muchas personas, y que hoy en día se esté nombrando a una, la verdad que a mí me causa mucho dolor, y creo que para las personas que pasaron por esto, que escuchan mi historia, también lo es, porque es increíble que se esté logrando un poquito de justicia, porque una de esas personas es mediática, por decirlo de alguna forma. Entonces, no hay que olvidarse, ¿sí? No existe el olvido, no existe, y mientras se siga destacando a una sola persona, yo no voy a hablar. Creo que ya hablé lo que tenía que decir, y creo que este momento que compartimos recién con mi alumna, o cuando vengo y hablamos de patinaje, queda muy en claro que ese es el rumbo de vida que yo quiero tomar, y me voy a poner muy firme en eso, y voy a seguir así. Así que pase lo que pase, así suba la espuma o baje de nuevo, yo sigo firme con mi decisión de no hablar más de ese tema hasta que sea resuelto como tiene que serlo.